Hola, 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 aviadores de corazón, bienvenidos a un nuevo capítulo de Noti Leighton, el noticiero de la actualidad mundial, las noticias más destacadas de la semana. Y hoy, hoy hay un plato fuerte, servido para todos ustedes los que aman la aviación, así que sin más demoras, vamos a las noticias. Hoy, desde un set muy diferente, desde la sala de la casa de mis padres, el hijo pródigo ha regresado a casa, pero vamos a las noticias que es lo que nos interesa. Y hoy tengo noticias muy relevantes sobre una de las aerolíneas más grandes de toda América Latina, estamos hablando de Aviancar, que es el segundo emporio aeronáutico más grande de toda América Latina, repito, solamente superado por Latam. Así que esta noticia importa mucho, porque el alcance de esta aerolínea llega prácticamente a todos los países del continente americano, los Estados Unidos y algunos países europeos. Así que, vamos al grano. Aviancar esta semana ha presentado sus nuevos asientos o sus nuevas sillas para lo que será toda su flota de aviones A320, unos nuevos asientos con los que van a poder introducir más cantidad de ellos al interior de los aviones. Van a pasar de tener 150 a 180 asientos. Estos nuevos asientos están diseñados en tres clases diferentes, que son Economy, que es la más económica, Plus y la clase Premium. Y para explicar mejor esta noticia, yo quiero ir desde el génesis, desde el principio. Primero, recordemos que en el mes de mayo del 2020, Aviancar se sometió a la ley de quiebras y bancarrotas del capítulo 11 de los Estados Unidos, que básicamente lo que le permite es a una aerolínea declararse en bancarrota, en quiebra y durante algún tiempo, bajo la supervisión del gobierno de los Estados Unidos, poder reorganizarse, reestructurarse. Durante ese tiempo, pues, pueden disfrutar de algunas gabelas o algunas prórrogas en el pago de sus deudas, pueden evitar que les hagan embargos a sus activos. Y la verdad es que este capítulo 11 de ley de quiebras y bancarrotas, pues, ha salvado muchas empresas, incluyendo a la misma Avianca, que ya se había sometido a este capítulo 11 en el año 2003, cuando tenía una deuda cercana a los 270 millones de dólares. Pues, desde el 2020, Avianca nuevamente se encuentra sometido a este capítulo. Y Avianca ha venido reestructurándose. Parte de la reestructuración para poder ser viable, para poder seguir funcionando y no desaparecer, es que han reducido drásticamente el número y el tipo de aviones con los que operan. De eso les voy a hablar un poquitico más adelante. Pero entonces, ahora, el grueso de la flota de Avianca está compuesto por los aviones A320. Al tener ahora menos aviones para operar, una de las salidas que tienen para atender la alta demanda es ponerle más asientos a sus aviones. Pues sí, así es como Avianca pasa de tener sus A320 de 150 asientos, ahora con 180 asientos. Lo cual es muy triste. ¿Por qué? Porque Avianca era la última aerolínea que nos queda en Colombia y una de las muy pocas que queda en toda América Latina. Que todavía nos ofrecía esa clase cómoda, un asiento cómodo, con entretenimiento individual a bordo para cada pasajero. Espectacular. Con solamente 150 asientos, con sillas forradas en piel y todo ese cuento que le daban ese cierto estatus. Pero sobre todo esa comodidad. Sobre todo las personas altas como yo. De 180 para arriba podíamos viajar cómodos y elegíamos Avianca como nuestra primera opción. Pues eso señores acaba de terminar. Porque el modelo de Avianca está cambiando. Y ahora como dije ahorita son 180 asientos. O sea, 30 personas más a bordo. 30 pasajeros más. Lo que generará mayor estrechez, incomodidad, hacinamiento. 30 personas más haciendo fila para entrar a un baño. Para poner una maleta sobre sus cabezas. Y nos guarda maletas superiores. Y bueno, la verdad son 30 personas más para abordar, para desabordar. Se va a hacer un poco más complejo ahora. Pero la realidad es esa. Avianca tiene que colocar más asientos. Porque ahora tienen menos aviones de los que tenían antes de comenzar la pandemia. Y en segundo lugar y no menos importante. Es que ahora Avianca aparte de sus problemas internos, económicos, deudas y todo lo que tienen. Y el capítulo 11 es que se le ha presentado un nuevo rival muy muy importante en Colombia y en el continente Avianca. Y es que hace unos años atrás nació en Colombia la primera aerolínea low cost. Que en un principio se llamó Viva Colombia. Luego se llamó Viva Air. Y ahora solamente se llama Viva. Y esta aerolínea está creciendo de una manera impresionante. Y está ganando una cuota del mercado nacional impresionante. Hace unos años atrás hizo un pedido por 50 aviones Airbus A320 completamente nuevecitos con 186 asientos a bordos. Y ya le han llegado muchos de esos aviones y están volando para arriba y para abajo. Y están con esos aviones llenos internacional, nacional. Y Avianca ha visto que nació un verdadero y peligroso competidor. Pero la cosa no termina ahí. Pues resulta que para finales de este año va a abrir una nueva aerolínea aquí en Colombia. También ultra low cost, o sea de súper bajo costo. Que está siendo fundada por el mismo presidente que fundó a Viva Colombia. Es una persona con experiencia, que conoce el mercado y que va a colocar ya, ojo con este, un pedido de 40 aviones Airbus A320 con máxima densidad pasajero 186. Así que se viene una lucha impresionante. Y Avianca tenía que hacer algo porque si no, no iba a poder sostenerse en esa lucha que se viene tan impresionante en Colombia de precios de costos y de tarifas bajas a nivel nacional e internacional. Porque Viva es una aerolínea que tiene base en Colombia, tiene base en Perú y que actualmente está volando a muchos destinos internacionales desde estos dos países. Así que queriendo o sin querer, Avianca ha tenido que cambiar su modelo de negocios y pasar de hacer esa aerolínea premium donde volábamos cómodos a pasar o hacer una aerolínea que va a competir prácticamente de tú a tú con las aerolíneas low cost o de bajo costo. Ya hay, para el momento en que hago este video, dos aviones listos, configurados y que se espera que para finales del 2022 toda la flota de Avianca A320 esté modernizada con estos nuevos asientos. Ahora, escuchen las palabras del señor Manuel Ambriz, director comercial de Avianca. Se decidió el cambio para tener un mejor costo unitario y ofrecer mejores tarifas. Tener 180 asientos en un A320 es casi un estándar a nivel mundial. Las palabras del director comercial de Avianca fueron como una daga a mi corazón. ¿Por qué? Si escucharon eso último, 180 sillas en los A320 se está convirtiendo en un estándar internacional. Un avión que fue diseñado en un principio pensado para transportar 150 pasajeros, ahora se convirtió en uno de 180. Yo recuerdo que cuando en la década de los 90, la primera aerolínea colombiana, la extinta y amadísima Aces, trajo al país el primer A320 de la historia, este venía con 150 comodísimas sillas. Y luego Avianca, cuando trajo los suyos, también con 150 muy cómodos asientos. Y la verdad es que en un principio, la mayoría de las aerolíneas en el mundo operaron el A320 con 150 cómodos asientos. Ese era el estándar, pero lastimosamente con la aparición del modelo low cost y ultra low cost, que son aerolíneas de bajo costo donde pagas un precio muy, muy, muy barato. Y tú puedes elegir qué tipo de servicios quieres. Entonces, el modelo de esa aviación cómoda, de ese Airbus de 150 sillas, ha venido cambiando. Ahora, el nuevo estándar son 180. Y no es que es un avión más grande, es el mismo avión, pero ahora con 30 personas más a bordo. Pero, ¿qué le vamos a hacer a la vida? Así es como funciona ahora la aviación y allá es donde nos ha dirigido las aerolíneas low cost. Y ahora Avianca, la gran Avianca, la segunda aerolínea más antigua del mundo, se ve en la necesidad de cambiar, migrar, mutar, convertirse o parecerse mucho a una aerolínea low cost con 180 cientos en sus A320. Pasamos a la segunda noticia del día sin abandonar la aerolínea rojita, que por eso hoy son los protagonistas de este video. Pues Avianca ha anunciado esta semana que han elegido al Boeing 787-8 Dreamliner para que sea su único avión de flota ancha para vuelos largos, de fuselaje ancho. Muy bien, con lo que les estaba diciendo ahorita del capítulo 11 de que Avianca se está reestructurando, ellos necesitan reducir costos, ellos necesitan bajar todos los costos operacionales al máximo y necesitan maximizar sus ganancias. Por eso lo de las 180 sillas en los A320, más pasajeros, más ganancias. Pero ahora, ¿cómo reducir costos? Una de las maneras que tienen las aerolíneas de reducir costos es simplificando sus flotas aéreas, o sea, los tipos de aviones que tienen. Y Avianca para el año 2019 tenía una flota muy, muy grande y muy diversa. Pues después de su fusión con TACA, Avianca quedó operando aviones Ateri 42, Ateri 72, Cessna Gran Canavan, Embraer 190, A318, A319, A320, A321, A330, A2100, A330, A330, A3100, A787-8 y estuvo a punto de recibir un A787-9, lo que se convirtió en un problema porque era una flota muy diversa con todo tipo de constructores. Estaba Boeing, estaba Airbus, estaba Embraer, estaba Cessna. Así que parte del primer proyecto que tiene Avianca es reducir y simplificar su flota de aviones. Actualmente, Avianca ha salido de los Embraer 190, de la flota Cessna, de la flota ATR 42, salió de los A318, salió de los A321. Dolorosamente, como me encantaban esos A321 y ahora la noticia, la última, las tocadas final, es que salen de toda la flota Airbus de gran tamaño los A330. Ya habían salido de sus dos únicos A330-300, los más grandes, y ahora deciden salir de todos los A330-200, con lo cual ya se va el Airbus A330 del todo, de la flota Avianca, y el único avión heavy, el único avión pesado, el único avión gigante, entre comillas, porque no me parece tan grande, va a ser el 787-8 Dreamliner. De esta manera, Avianca simplifica su flota al máximo, va a quedar operando solamente los ATR 72, A319, A320 y Boeing 787-8 Dreamliner. Solo cuatro tipos de aviones y de esta manera, pues, reducen costos en partes de operación, repuestos, entrenamientos de tripulaciones, etcétera. A ver, desde hace meses se venía barajando la pregunta, ¿con cuál avión se va a quedar Avianca? A330-787, y yo sé que muchos de los que pensábamos en la idea decíamos, uy, no, que se queden con los dos, yo era uno de esos. Otros dirían, no, el 787, otros no, el A330. Pues la verdad es que operacionalmente es mucho más económico operar el 787, porque es un avión más moderno. Es un avión que consume menos combustible que los A330. Es un avión que genera mayores comodidades para los pasajeros, porque tiene una presurización mejor que la del A330, y permite un aire menos seco al interior de la cabina en vuelos muy largos de más de ocho horas. Pero el problema estaba con los arrendadores, ya que estos aviones no son propios, sino que están en leasing, en arrendamiento, ya que buscan la manera de que esos arrendamientos fueran viables para la compañía. Al parecer se llegaron a buenos acuerdos, porque el avión que se eligió es el Boeing 787. Así que larga vida para el 787 Dreamliner en Avianca, y un triste adiós para los A330. Oigan, esta increíble noticia, Viva Aerobús de México y Viva de Colombia, anuncian el primer acuerdo interlínea entre dos potentes y poderosas aerolíneas low cost, con lo que se convierte este en el primer acuerdo entre aerolíneas low cost de toda América Latina. Wow, esta noticia es poderosísima, porque ahorita les estaba diciendo que Viva le ha plantado cara aquí en Colombia, y en general en Sudamérica a Avianca, con una flota gigantesca que está creciendo. 50 Airbus A320 que están llegando a la aerolínea. Viva. Pero además en México, Viva Aerobús, que es otra gigantesca empresa aerolínea low cost, pues deciden estos dos gigantes del aire unirse. Y esto no significa que va a desaparecer cada una y se van a volver una sola, no. No, sigue siendo Viva de Colombia y Viva Aerobús de México. Pero van a unificarse para poder atender a los pasajeros de una mejor manera. Así que un pasajero de Viva va a poder volar por Viva Aerobús. Alguien que esté transitando entre México, Colombia, Perú, va a poder utilizar indistintamente cualquiera de las dos aerolíneas con todos sus servicios a bordo. Pero lo realmente llamativo de esta noticia es que es la primera vez que dos aerolíneas low cost, un modelo que está creciendo muchísimo en América Latina, se unen, unen sus fuerzas para ofrecer servicios muy grandes que van ahora desde México prácticamente hasta Perú. Por lo que esta noticia va a tener mucho impacto en los futuros vuelos de miles y miles de viajeros de América Latina. Y por último quiero terminar con una muy 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 buena noticia. A lo largo de las semanas ustedes han visto como les he estado contando como muchas aerolíneas deciden sacar de servicio a sus A380 la ballena europea alada. Pero hoy las noticias son inversas porque ha dado un giro el mercado en estos últimos días y varias aerolíneas han anunciado que volverán a traer al aire a sus A380 y esa es una noticia que hay que celebrar. Como ustedes saben el A380 la ballena europea nació para competirle a la reina de los cielos al Jumbo Boeing 747, pero pocos años después de haber lanzado este producto tan solo en el año 2015 ya no se vendió ni un solo A380 y luego cuatro años después en el 2019 Airbus decide que no lo construirían más terminando de esta manera con un ciclo muy corto de un avión super poderoso y legendario quedará registrado en la historia de la aviación comercial mundial. Y cuando el COVID aparentemente le dio la última estocada a la ballena voladora europea ahora parece que hay un señal de resurrección. ¡Sí! La principal aerolínea del mundo que opera el A380 es Emirates una poderosísima y muy adinerada aerolínea. Pues Emirates opera la flota más grande del mundo de A380 115 aviones de los cuales ya 50 se encuentran en operación ¡Impresionante! British Airways acaba de anunciar que de sus 12 aviones, 4 ya comienzan a volar y que nuevamente unirán el Reino Unido con los Estados Unidos. Singapore Airlines ha anunciado que sus 12 aviones volverán a operaciones comerciales. La última que lo ha hecho, ¿cuántas? La australiana, ¿cuántas? Ya dijo que de sus 12 aviones, 5 aviones volverán próximamente este mismo año al ruedo. Qatar, que es muy importante. La aerolínea Qatar ha anunciado que de sus 10 aviones, 5 regresan ya a volar y los otros 5 se espera que regresen el otro año previo al Mundial de Qatar del 2022. Y entre ASEAN y Corea, aerolíneas asiáticas ya han anunciado que alrededor de 16 a 380 volverán a los aires. Así que estas son excelentes noticias que ahora más aerolíneas se sumen luego de que muchos habían dicho que los iban a sacar, que los iban a jubilar, que los iban a desmantelar, que los querían vender. Pues ahora comenzamos a recibir buenas noticias. Ha sido una semana poderosísima para el A380 y sobre todo, ¿cuántas? Que ha sido la última en sumarse a esta avalancha de aerolíneas que deciden regresar sus 380 al aire. No serán todas las aerolíneas, no serán todos los aviones, pero algo es algo, que comiencen a regresar. Y esto es una buena señal de lo que está sucediendo con el mercado aéreo mundial. Esto muestra que ya hay una reactivación muy grande, sobre todo en los vuelos más largos o entre ciudades que tienen muchísima demanda donde un avión de tanta capacidad cae como anillo al dedo. Así que salud por el A380 y salud por la reactivación de la aviación mundial. Muy bien, queridos aviadores de corazón, hasta aquí llegamos con el capítulo de hoy de Naughty Layton. Espero que les haya agradado. Cuéntenme cuál de las noticias que les compartí hoy les ha llamado más la atención. Las 180 sillas del modelo de A320 para Aviancán. El Dreamliner que se queda y gana la batalla sobre el A330 en Avianca. La primera fusión de dos aerolíneas ultra low cost en América Latina o el regreso de la ballena alada europea. A ver, escriban aquí abajo donde ustedes son los protagonistas, sus opiniones. Se despide de ustedes este capítulo, un piloto comercial y loco por los aviones. Y ustedes no lo olviden siempre los mejores, los aviadores de corazón. Dios los bendiga y... Ahí nos vemos.